Tras una larga jornada aquí en Villasalbador 6, abre para Frangerson Falta Ponce por Paco Anticipada por aquí Segovia Atento estaba el portero ante el cabeza Perú-Venezuela Aquí Ahí está el gol Estamos acá todo el día Por aquí está el guachi, el guachi, el guachi Para que vaya el guachi Paco, el taco El taco con guacha Cosío Cosío está, no Siendo hoy 18 de junio Se va a llevar a cabo La final de la Copa Inversiones Astro Tras una larga jornada aquí en Villasalbador Se enfrenta Fútbol 7 veces por Megacentro Y va por aquí justamente Alejandro con las 6 Abre para Frangerson Falta Sí, 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 falta, falta, falta Compartan, compartan gente La transmisión que estamos en vivo Quiero mandar un saludo para la brostería Deli Deli, ¿no es? Deli de Villamaría Claro Rico, ah, rico se come Bueno, eso me contaron Porque no he ido Pero un saludo para la brostería deli de Villamaría ¿En qué calle cuadra? César Vallejo Ya Real Plano En espalda Ah, espalda Sí, sí, claro El Real Plano que está en la esquina, ¿no? En César Vallejo Saludo para Calzado Silva Saludo para Calzado Silva Calzo 41 Ahorita te pide el número Gracias a Dios Gracias Valió la pena ver si quedas la luna de la mañana Tengo broster Tengo zapatos En Parque Industrial Ahí estamos A Calzado Silva, ¿no? Calzado Silva Un abrazo para ustedes muchachos De parte de Ponce Sport También De Carlos Y Manuel Silva Los hermanos Silva También para brostería deli Ahí en César Vallejo A espaldas De Real Plaza ¿Esa es la avenida? ¿Pachacute? No, claro Pachacute Con Vallejo, claro Se enfrenta a Fútbol 7 vs. Sport Megacentro Va por aquí A tenerla El guachi Le cometen faltas Y Era Alejandro Saludos para Martín Bellido Comparte la transmisión Martín Acá está mi tío Claudio Acá está mi tío Claudio Que contentísimo Que su equipo ha llegado al final Pero el objetivo También está cumplido Era Alexander Gutiérrez Por aquí va la chata Morey va Carlos Se aguanta un poquito Carlos Morey Tócalo el esférico para Alexander Gutiérrez Un feliz día del padre A las personas que están conectadas A los papás Que están viendo la transmisión A los seguidores De Ponce Sport Va por aquí Mike Que la dividida Salida viene loco D'Arteano Va el loco Se complicaba el loco Saque de esquina 0 a 0 marcador Jerly Pérez Esteban Compártelo en vivo hermano Saludos para Calzado Silva Martín y Carlos Carlos y Manuel Silva Están los muchachos De Calzado Silva Ahí va a coger mi Mocasín Claro De todo hay no Frangerson Con el cambio Orientación No fue bueno El servicio También un saludo Para Brocería deli En Villa Amarilla Este loco D'Arteano Va a jugar Carlos La Chata Morel La experiencia El hombre de Pantahualo Lo terminan jalando De la camiseta A Cosío Si no se iba Prendía la moto Cosío Metía bien el cuerpito La espalda 0 a 0 El marcador Son los primeros instantes Del partido Tras una larga jornada Quiero mandar un saludo También para Angélica María Un beso Para Para ella Y a Enate Atenta siempre A la transmisión De Ponce Sport Y va a presionar Por aquí Cosío Está Paco Salerno Ay 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 Adelantado Lo encontraba A Chiqui Moranzi Venía un poquito Retrasado Quizás Metía la puntita Y anotaba el primero Frangerson En la dividida Nada, nada Quiero de ti Nada, nada Vete de aquí Bueno mientras Se recupera El señor Frangerson Santaella Yo quiero mandar un saludo Para la brosería Deli En Villa El Salvador Calzado Silva También De los hermanos Silva No es cumbia Esto Los hermanos Silva Ahí está Este es El guachi Avanza Rodríguez También estaba El chiqui Falta Salud para mi tío El paisa Tío el paisa Un abrazo Para ustedes Women Women A ver Acá estaba Wisman Alba Cieza Se viene El tiro libre Está Paco Atrás Estaba el disparo Lo veíamos A Alexander Gutiérrez Feliz Feliz El padre Toda la linda gente Seguidores Ponce Sport Largo el balón Por parte del portero El servicio Lo vemos Por ahí Ahí está Aguantándolo Bien Carlos Morey A un tanque Como lo es Michael Freites Por aquí va Carlos El balón Para que vaya Por aquí A tener el guachi Rodríguez La marca Es de Alejandro Va el guachi Alejandro Atrás Para Paco Salerno Este es Chiqui Morán Va Chiqui Este con Chiqui Se lo va a dejar a Paco Va Paco Va a sacar el zapatazo Paco Atento estaba Pérez Paco Salerno De manos Para Chiqui Morán Paco Este 21 de julio Claro que Vamos a estar Obviamente En el relámpago De Chiqui Morán 21 de julio Y en todos los eventos Sabidos y por haber Va a estar siempre Ponce Sport Paco Anticipada Por aquí Segovia Atento estaba El portero Ante el cabezazo Del guachi Rodríguez Paco Va a presionar Firi Va Firi Salía bien El loco Dertiano Estamos con el clásico Perú Venezuela Aquí Ahí está el gol 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 De Erick Cossillo Abre el marcador Abre el marcador Por el cuadro De Fulgol 7 En esta gran final De la copa Inversión Exasto Gol De Erick Cossillo Solamente para empujarla Nada más Anota el primero Del partido Erick Cossillo 1 a 0 1 a 0 Marcador Este es Segovia Frank Gerson Pérez Va a presionar Por ahí Cossillo Este es Frank Gerson Santaella 1 a 0 Está ganando El cuadro De Fulgol 7 Con gol De Erick Cossillo Va a jugar Por aquí Ahora Pérez El central Se complica Un poquito Pérez A la presión Iba Paco Salerno El petizo Salerno El habilidoso Salerno Este es Pérez Que anticipa El balón Fuera del campo Hace Demasiado frío Aquí en Villa El Salvador Pero es un lindo Distrito Porque yo antes Vivía acá Y es más Vivía del hospital De emergencia Para abajo todavía Antes vivía También en Villa María En Tablada Ahora me fui a Comas El chiqui Nadie le interesa A dónde vivía Cossillo Avanza por aquí Cossillo Va a sacar el centro Cossillo Estaba solo El guachi En el área Era para que Pueda habilitarlo Pueda asistirlo Desde atrás El portero Largo el balón Para que Bueno no puede Se lamenta Le está costando Mucho A Spormen Al centro Meterse al partido Se siente La presión Del equipo De Full goal 7 Toca Chiqui Toca guachi Se conoce También está Alexander Gutiérrez Paco Salerno Se queja de una falta Por ahí Cocido Está poco Salerno Por aquí va Justamente el guachi Se va a aguantar un poquito Rodríguez Johnny Rodríguez Le ha dado calambre Le ha dado calambre Saludos para Brostería Deli De César Vallejo En En Villa María Atrás del río Pachacute Y Para Calzados Silva De Los hermanos Manuel y Carlos Calzados Silva De parte de Ponce Sport de Ponce Producciones Calzados Silva Y Brostería Deli Un abrazo Por ustedes El mejor De los éxitos Muchachos Y bueno Dios los bendiga Siempre 1-0 Está ganando Full goal 7 A Sport Megacentro Aquí en la gran Final De la Copa Inversiones Hasta En Villa El Salvador Hemos llegado Hasta Este lindo Distrito De Lima Sur Para llevarles Los partidos Bueno Se acaba Se acaba Se acaba Indico Valarezo Está ganando Por la mínima Diferencia Full goal 7 Se termina La primera Mitad Regresamos Con el Segundo Tiempo Comenzó El segundo Tiempo Y lo está Ganando Full goal 7 Por la mínima Diferencia Por aquí va El Guachi Rodríguez Chiqui Morán El balón Ahora para que toque Paco Salerno El Guachi Chiqui Por aquí va Cocío La va a recuperar Frangerson Para Megacentro Para los fuera Del campo Edarkispe Te explico Que estamos acá Todo el día Por aquí está El Guachi El Guachi El Guachi El Guachi El Guachi El Guachi Gol 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 Del Guachi Rodríguez Pone el segundo Para el equipo De full goal 7 2 a 0 Está ganando El cuadro De San Martín De Porres El Guachi Rodríguez Nos dice que Por ahora Ellos son los campeones No, claro Más que amanecida Eduard Es estar todo el día Aquí Jugar varios partidos Se estaba jugando 15 por 15 Esa media hora O sea El trajín El trajín De todo el día Paco Salerno El balón Para que vaya El Guachi Paco El taco El taco con guacha Cosío Cosío está No Lo que se ha perdido Chiqui Morán Este es Frangeson Santaella Por aquí Por aquí Por aquí va a tener El chamo Segovia Va a pasar Segovia Recupera ¿Quién? Cosío Salud para Prostería Deli Calzado Silva Este segovia Va a pasar por aquí Frangeson Afuera El balón Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Por aquí va Paco Salerno Este es Alexander Gutiérrez Va Guti El hombre Villa Salvador Va a salir jugando Carlos La Chata El único De Cono Norte Ah no Aquí hay otro Este es Johnny Rodríguez También Y el chiqui Morán También de Cono Norte La Chata Atento El portero Va a jugar Michael Este es Morocho Ingresó al partido Morocho Malo 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 La Chata Este es Firi No lo vi a Cuto El guachi Rodríguez Va Rodríguez 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 El individual Atrás Recuperaba Segovia Morocho Pérez Por esta banda Va a luchar las Freites Lo ha tenido Seco Lo ha tenido Seco La Chata Moré Que defensa Es Carlos Moré No lo vi a Cuto Eduardo Eduardo Quispe Parí Parí Huana Te lo juro No lo vi Creo que es justo Es un chato Crespito Cierto Ayer lo vi En donde Bueno Antes de ahí Donde Blay Falla El chiqui Morán Va a sacar el disparo Desviado Va a jugar el portero Fune De mano Fune Este es Firi La va a luchar Alejandro Por la otra banda Espera Morocho La baja de pecho Morocho Alexander Gutiérrez Que lo tiene referenciado Lo tiene abrazado No lo suelta El Guti Yo quisiera ser Guti Porque Las finales Que juega Campeonato Donde va Campeonato Que juega Porque está jugando Finales Guti Campeón En Arequipa Ayer No Ayer no O si No Ayer no Ayer no campeonó Hoy día si Este es Cocío 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 Gol 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 de Cocío 3 a 0 Gol de Cocío 3 a 0 Y bueno Hay que decirlo Ya no Con propiedad Son campeones Son campeones Los muchachos Ya de Fútbol 7 De la Copa Inversiones Asto Un cuadro De Lima Norte Campeón En Lima Sur Los de Norte Nos imponemos Por aquí va Jesús Este es Firi En todo Es que Todo juega Por ejemplo Me gusta mucho Como arqueros Hay varios Si hablamos Primero Arqueros No Pero va Cocío Con el individual O sea En arqueros Está Chuchuy El loco Joel También Que es bueno De acá Del sur El chino Eder El loquito Ray La experiencia Si me olvido De alguno Que me disculpe En defensa Miren Lo que está haciendo La chata Morey Guti También Chubeto Hay buenos Jugadores Y de la mitad Del campo Para arriba Todos son cracks La mueve La conoce Está Toronja Pantorrilla Piojo Ah Me olvidaba Samuel Angulo También como defensa Todos son buenos Todos son buenos Y arriba Pucha Hay tanques Está Roque Está Ah Leto Ramos Me olvidaba Otro que la rompe Tony Gol Varios Ahorita A la mente No se me viene Pero Todos 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 Están al nivel Este es Pérez No y que mejor Que un equipo Que quizás Muchos no Esperaban Llega a la final Como es Este Como es Este Es por Megacentro Equipo conformado Por Por extranjeros Hermanos Venezolanos ¿No? Y Manuel Metapas Por favor Gracias Salud Para Carlos Galván Por aquí está Carlos Morey Que intentaba En el cuarto Creo yo El gol definitivo Ingresó Frangerson Santaella Para ser la de arquero Jugador Busca descontar El equipo Es por Megacentro Este es Pérez Frangerson Sale jugando Bien Frangerson La que ha hecho Frangerson Firi Que la pisa Este es Alejandro Por la otra banda Lo va a tener Freites Michael Se aguanta un poquito Michael Que le balan afuera Funes Hay que decir También Que Quien descansó Es Fútbol 7 Y también Bueno En el partido anterior Fue Es por Megacentro Que le ganó A íntimos Y claro No se descansó Por eso quizás El físico No somos robot Ni nosotros Ni lo que hacemos La prensa Porque la garganta Y más Que está lloviznando Aquí en este lindo distrito Que es Villa de Salvador Afecta un poquito Este es el Chiqui Morán Por aquí va Tazaico Que ingresó al partido Este es Guti Jairo Atrás El balón Lo va a tener El loco D'Arteano Va Carlos Morey No Anticipaba Primero Pérez Este es Fili Que no podía Ah Juan Malache Sebastián Ovando Como defensas También ¿No? Paulo Herrera Martín Herrera Los Mayopomas Santiago Todos son buenos Quedarme con uno Es No Imposible El B Briseño Aldair Cacqueo También otro buen arquero Frances Casas Que decir de casas Te manejan los tiempos El Guachi Para el servicio Con Alexander Cortaba bien por ahí Segovia Guachi Ahora va Jairo Tazaico Intentaba Jairo Saque de esquina Hay muchos nombres Hay muchos nombres Jairo Tazaico El balón atrás Para que vaya Chiqui Morán Va a ser campeón El Cholo Petito Otra eminencia Hablar del Cholo Es retroceder años atrás De mejor jugador No podría responder Me pones La soba del cuello Hermano Edward Te lo juro No podría responder Quien sería un mejor jugador No, no podría No podría Muchos por ejemplo Muchos Prefieren a Messi Cristiano Para mi los son cracks No, o sea Están al nivel No Yo me quedo con los dos Yo no tengo Ningún favor Yo no soy Mesista Ni cristianista La pisa Fili Porque disfruto Del fútbol Frangerson Santaella El control De balón para Jesús No podía Este es el guachi Había falta Porque fue con la pierna en alto Por aquí va Alejandro Y va a ser campeón Fútbol 7 Va a recibir La Copa del Cuadro De San Martín Campeón, campeón, campeón Campeón, campeón Campeón, campeón Fútbol 7 Mi gente A campeonar El Cuadro de San Martín De Porres Se lleva la Copa Inversiones Asto Un abrazo para la gente De Brocería Deli Y Calzado Silva Un abrazo muchachos Gracias Volvemos con más Después Feliz día del Padre